¿Qué? ¿Seguro ahora vas a estar triste? ¿Se terminó? ¿Se terminó, hermano? ¿Qué vas a hacer? Además, ha estado poco tiempo. Diez años. Tú tienes que divertirte ahora. Yo, por ejemplo, ayer me la encontré a la discoteca a tu ex. Yo la vi alegre. Estaba bien cambiada. Simpática. Casi la saco a bailar. Esto va a pasar. Tú vas a seguir con tu vida. Vas a conocer a otra chica. Ella también va a salir con un pata. Se van a conocer. Se van a besar. Van a ir al hotel. Él le va a embarazar. Se van a casar. Y te van a invitar a su boda. Oye, ¿estás bien, weón? Toma, weón. Yo sé que ahorita tú quieres ir a su casa. Buscarla. Saber qué está haciendo. Si vas a ir a visa, weón. No vaya a estar González ahí. Pero yo no creo que esté saliendo con un hombre, Yarita. Con tres sí, pero con uno no creo. Nosotros somos amigos de toda la vida. Y yo te digo la verdad. No debes sufrir por una mujer. Mira, ahorita. Ella acaba de subir o me estaba poniendo alguien libre para unas chelas. Y yo justo quería tomar hoy día. Después hablamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!